Si lo que buscas es un hogar y no solo un piso, en Inmobiliaria Inmo García te ofrecemos la solución. Con acreditada experiencia en el sector tenemos en cartera pisos, chalets y apartamentos a precios ajustados a tu bolsillo en toda la comarca vilesina. Si tu opción es la de alquilar una vivienda nosotros también te asesoramos. Además ofrecemos financiación en las ventas, resolvemos herencias o emitimos certificados energéticos entre los muchos servicios que cubrimos al cliente. Trato familiar y cercano para llevarte a la casa de tus sueños. Nos encontrarás en la avenida Santa Polonia número 40 en Avilés. El Avilés Estadion conseguía una nueva victoria en el Juan Muro de Zaro ante el Madrena Morcín por un gol a cero en un partido donde los avilesinos fueron los únicos que buscaron la portería contraria y al final en el minuto 84 llegó el premio de la victoria tras tener innumerables ocasiones tras una primera parte espesa pero donde la segunda puso cerco a la portería Morcíniega. Saltaba al equipo de Lucho Valera con Yago, Víctor, Mario Sánchez, Guille Vigil, Eric Santín, Samu, Adrián, Raúl Omar y Jorge Rodríguez y Litos. Era el once elegido por el míster avilesino para conseguir una nueva victoria. Se guardaba un minuto de silencio en memoria de la madre de nuestra directiva Toñi antes del que fallecía esta semana, antes del inicio del partido y arrancaba el choque. La primera ocasión para el Vélez Estadion va a ser esta internada de Raúl, que apura línea de fondo, le llega el balón a Jorge Rodríguez, se da media vuelta y un defensa del Madrena Morcín evita que el balón fuese a puerta. No tenía muchas ideas en ataque en el estadio en la primera parte y a balón parado Mario lo intentaba desde lejos pero se va muy desviado. Nuevamente intentaba el Vélez Estadion llegar a portería contraria y Raúl cede a Eric pero el balón se va un poco largo y Adrián, el portero, se hace con la pelota ante el Candacín. El único acercamiento del Madrena Morcín en la primera parte fue este lanzamiento de César que atrapó Yago sin problemas. Y arrancaba una segunda parte donde la Vélez Estadion iba a cambiar la imagen, iba a poner cerco a la portería de Adrián. Empezaba Eric con esta jugada individual, ante Illán, el lateral derecho, le ganaba bien la partida, apuraba línea de fondo, el Candacín da el pase de la muerte y un defensa en boca de gol evita que Raúl empujase a la red. Y el único acercamiento en la segunda parte del Morcín es este gran remate de César y buena intervención de Yago en la ocasión más clara que tuvo el Madrena en todo el partido. Pero el portero Ríosano evitó el tanto. A partir de ahí, dos ocasiones de la Vélez Estadion. Empezaba Samu con este cabezazo que se fue rozando el poste, Mario lo intentaba de falta, también se fue cerca del poste izquierdo de la portería del Madalena. Y Raúl empezaba a hacer estragos en la defensa después de irse dos hombres, cede para Jorge Rodríguez, pero el remate de Jorge se ve muy centrado y Adrián despeja el peligro. Seguía intentándolo la Vélez Estadion, acercándose a la portería y Samu en gran posición. Y Eric estaba también solo, remató Samu de cabeza desviado en una ocasión clarísima. Ahora es Víctor el que saca de falta, Samu cabecea y cuando va a empujar a la red, Eric, un defensa providencial envía a córner. En otra ocasión que hemos repetida muy clara para la Vélez Estadion. Parecía imposible que llegase el gol de la Vélez Estadion. Guillermo intentaba de falta, pero se iba alto. Pero en el minuto 84, cuando sigues teniendo fe, llegan los frutos. Tras esta pérdida de balón, G lo cree, recupera el balón, cede para Adrián, Adrián para Guille Vigil, levanta el periscopio el Gijonés, despeja un defensa y el más listo de clase, Raúl cabecea a la red, llevando el delirio a las gradas del Murio del Zaro, también a los jugadores del Estadion, que lo habían intentado por activa y por pasiva, sobre todo en la segunda parte y por fin llegó el premio a seis minutos del final, y se conseguían esos tres puntos para seguir escalando posiciones en la tabla, y Raúl hacía su tercer tanto en Liga. El Gijonés, vamos a verlo nuevamente repetido, como la lucha, Gelo, tirándose al suelo, robándose la lateral derecho del Madalena, y ahí se encuentra el desajuste en la defensa del Madalena, el Estadion, y Guille busca el centro, y ante el despeje del defensa, Raúl, en boca de gol, hace el tanto de la victoria, y justo premio para el Abildes Estadion, que fue el único equipo que buscó la portería contraria ayer en el Murio del Zaro. Y justo antes del minuto 90, esta jugada, Ian empuja a Gelo, contra la valla, se encaran ambos futbolistas, el colegiado saca dos cartulinas amarillas, uno para cada uno, Ian ya la tenía y se quedaba con 10, el Madalena Morcín, por expulsión del lateral diestro. La última ocasión del partido también va a ser para el Estadion, pase de Guille, Raúl regatea a Adrián, el portero se rehace, y en el centro de Raúl la envía a córner. Sin tiempo para más, se llegó al final del partido, quinta jornada consecutiva, donde el Abildes Estadion mantiene su portería a cero, sin encajar un solo gol, 13 de los últimos 15 puntos posibles en juego, conseguidos, sexto clasificado, con 13 puntos, a 4 del ascenso, y la próxima semana visitamos Villarea, visitamos al cuarto clasificado, al Valde Soto, que está a 4 puntos por encima, lo que se promete, un partido apasionante y disputado. A disfrutar la semana con esta nueva victoria. ¡Gracias!